Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Comiendo Mundos Este es el primer video del año Hace un calor de la chingada Y me ha llegado un paquete de DHL Bueno, del courier DHL Pero es de HarperCollins International Y ustedes ya saben qué cosas son Son Advanced Videos Copy Libros que van a salir este año Así que, comencemos Estoy muy emocionado por esto Porque hay libros muy buenos que se vienen este 2017 Este va a ser tipo el primer unboxing del año Y como el más rapidito Porque creo que solamente hay dos libros nada más, eh Se pasaron de verga Y obviamente Zacian está con su super macacero El primer libro que tenemos es La secuela de uno de los libros que ellos ya me enviaron Que es Unplugged de Donna Freitas Y cuando vi la portada dije Wait, ¿eso es el mismo? Y luego vi que era la segunda parte La secuela de Ampag Y dije, Dios mío Si ellos me enviaron esta Ahora tengo esta Pues ya tengo los dos primeros libros Que sin duda creo que voy a empezar Este sale en Marzo del 2017 Y bueno, ya les contaré Este salió en Agosto del 2016 Así que ya les contaré cuando lea estos dos Y pues, si me gusta o no me gusta Si han hecho la secuela Me imagino que sí está dando El segundo librito es... Este sale en Enero de este año O sea, este mes Se llama Allegely Allegely o algo así En realidad no sé cómo pronuncias Y nada muchachos Este libro es un thriller psicológico Es de una chica que es negra Y que una bebé blanca o algo así Murió en su cuidado Mientras ella hacía el babysitter Y la juzgan Y la meten a la cárcel Creo que es por eso Pero la gran pregunta es ¿Realmente ella lo hizo? Y es todo un libro sobre cubrimiento de todo esto Y la portada se ve increíble Y súper como terrorífica Bueno, nada muchachos Espero que HarperCollins O bueno, voy a puse los dedos Pero que HarperCollins me envíe King's Cage Que es el tercer libro de Verónica Digo, de Victoria Aveyard Es el tercer libro de Red Queen Así que espero que me lo den bien Por favor, por favor, por favor Y nada Nos vemos en la próxima Adiós